Sí, y vemos que hay algo más. No es poca cosa eso. No es poca cosa. Hay algo, vemos cosas raras en el problema, en el escándalo de Flavia Palmiro. ¿Qué oculta la producción? ¿Es un tema de poder? No sé, vos decís. ¿O de no poder? Algo oculta la producción de la obra de teatro que protagoniza una de las personalidades del espectáculo argentino como lo es la señora Flavia Palmiro. ¡Ve! ¿Qué si Flavia Palmiro exige salir última a saludar? ¿Que si no se sabe bien la letra? ¿Que si hace rancho aparte y no sale a comer con el resto del elenco? Lo cierto es que mientras los bañeros de Yudica se esmeran en desmentir cualquier pelotera, todo indica que desde adentro mismo hicieron correr la bola de que hay bronca con Flavia y el tema quedó instalado en la pantalla estival. Decime, ¿qué es esta historia de que se dice que la relación entre ustedes y Flavia o entre Flavia y ustedes no es tan buena? Que ella estuvo pidiendo, solicitando ser la última en cerrar el saludo final. La relación entre ustedes y Flavia o entre Flavia y ustedes no es tan buena. Y esto provocó enojos en algunos miembros de la compañía. ¡Mirá lo que me hiciste, tope! ¡Mirá lo que me hiciste, boludo! Yo no me enteré de nada, absolutamente. Se lavo las manos. Tiene una trayectoria, tiene carrera, tiene nombre. ¡Viva Armando Maradona! Y ella además arregló en su contrato que es la última que saluda y me parece genial. Y ella además arregló en su contrato que es la última que saluda y me parece genial. Nunca hubo problema con eso, nunca hubo codazos ni con Flavia ni con nadie. ¡Basta de mentir! Generalmente, cuando está la cámara prendida, los integrantes del elenco dicen que no hay peleas, que no pasa nada, pero son a veces ustedes mismos los que después con la cámara apagada son los que largan estos rumores. ¿Su nieto se droga? Sí, su nieto se droga. El rumor no es que ella no va a comer o que no se integra o que no se involucra, sino que ella estaría agrandada. Que yo ya soy parte de la mitología nacional. Esa es la palabra que se utilizó. No, cualquier cosa. Y esto provocó enojos en algunos miembros de la compañía. Si un rumor se va propagando y va creciendo, es porque algún tipo de asidero tiene. Es verdad. Pero a mí me da gracia porque nos preguntan y después no nos creen, entonces no nos pregunten directamente. No, no, no. Es otro pilato. La verdad que Flavia es una gran comediante, una gran compañera, viene a comer con nosotros casi todas las noches. Generalmente, cuando está la cámara prendida, los integrantes del elenco dicen que no hay peleas, que no pasa nada. Y además, si ella tuvo ese convenio o ese arreglo con la producción, bienvenido sea. Si ella tuvo ese convenio o ese arreglo con la producción, bienvenido sea. Quiero decir, el saludo final siempre es una marcación del director, ¿no? Que saluden todos juntos, que saluden por orden, no sé, de aparición, que saluden por jerarquía de trayectoria. Yo me parece que ni siquiera Flavia debe haber pedido eso. Si ella tuvo ese convenio o ese arreglo con la producción, bienvenido sea. Me parece que, como decís, es una decisión de Ernesto Medela, nuestro director, y de Romina Propato, que también es nuestra directora. Ni siquiera Flavia debe haber pedido eso. Y ella, además, arregló en su contrato, que es la última que saluda, y me parece genial. Es buena compañera, buena gente, es motivadora, está con nosotros todo el tiempo, sale a comer. ¿Cómo se lleva el grupo? Porque hay rumores por ahí que te dicen que vos te vas por un lado, el grupo anda por el otro lado. Súper bien, súper bien. Me mienten, me mienten, me mienten, me mienten. Súper bien, Luis juega al golf, nos acostamos temprano, llevamos una vida súper tranquila. ¡Ay, chico, te vas, te vas, te vas! Imagínate que hemos comido varias veces y llevamos una vida tranquila, y bueno, ya está. ¡Ay, Dios! Así que nada, es todo mentira, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Qué difícil es hacerse cargo. Generalmente, cuando está la cámara prendida, los integrantes del elenco dicen que no hay peleas, que no pasa nada, pero son a veces ustedes mismos los que después, con la cámara apagada, son los que largan estos rumores. Entre tanta polémica de medio pelo, como un auténtico patriarca de los pájaros de la movida teatral, Carlos Rottenberg ofreció un análisis de cómo viene la mano con las marquetineras escaramuzas mediáticas de la temporada estival. ¿Pero qué opinión te merecen entonces los actores que sí ponen su vida privada en escena, en la tele, en pantalla, todo el tiempo? A mí me parece que ser mediático está bien, porque mediático también es Ricardo Darín, porque desde el momento que estás en los medios, sos mediático. Otra cosa es, ¿para qué usás el medio? Si el medio, yo te lo explico así, y estamos charlándolo, tiene menos interés seguramente y menos audiencia, que si en este momento yo tomo un vaso con agua y te lo tiro a la cara... ¿Qué cosa? ¡No, no, 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 no! Si yo te tiro un vaso con agua a la cara, este reportaje se va a pasar en muchos canales mucho tiempo. ¿Cuál es el valor del vaso de agua tirado a la cara? O sea, ¿cuál es la agresión? Bueno, esa agresión es la que se transmite. Corta la bocha. A mí me parece que mucha gente suple la falta de talento con horas de pantalla. Y también me parece que es una mercancía económica de producir poner muchas horas de pantalla a gente que puede hacernos un show mediático y sin costo. A mí me parece que mucha gente suple la falta de talento con horas de pantalla. Pero son a veces ustedes mismos los que después, con la cámara apagada, son los que largan estos rumores. Ojalá el tiempo nos vaya llevando a otro estadio donde la gente más talentosa tenga más horas de pantalla, lo digo por los artistas, y la gente que necesite estos medios para otra cosa quede por lo menos circunscripto a ciertos programas que tengan ganas de contenerlos. Pero por lo menos que sepamos que no es lo mismo una cosa que la otra. Pero a mí me da gracia porque nos preguntan y después no nos creen, entonces no nos pregunten directamente. No, no, no. Y en este florido marco, otro lindo caso de rumores sobre problemáticas internas que proliferan desde el seno mismo de la obra en cuestión, fue el que terminó enfrentando insólitamente a Coqui Ramírez con José María Listor. Un berrinche que todavía está fresquito, ¿vió? Y la persona que para mí, por todo lo que dijo, no va a llegar a fin de temporada, es la señorita Coqui Ramírez. ¿Por qué tanta mala leche con una gran mina profesional y compañera? Todo el elenco de leonas... ¡Vamos! ...bancamos a Coqui Ramírez, dice Nazarena Vélez, que acusa de mala leche a José María Listorti. Que acusa de mala leche a José María Listorti. Y Coqui dice, eso no es periodismo, es ser un sorete de persona. Agradezcan a Dios, agradezcan a Dios que no se grabó el corte. Eso es lo que estoy... Agradezcan, porque estuvimos buscando a ver si no estaba grabado el corte. ¡Piri, pipí, piripipí! Porque si teníamos grabado todo lo que dijo Coqui, está en la prueba más fehaciente. ¡Sí, no valga! ¡Sí, no valga! Nosotros tenemos códigos, y repito... Repito... Tenemos tanto código, que lo que contamos ayer de Coqui lo contamos... Escuchen, escuchen... Porque Coqui pidió que lo contemos. ¡Buenísimo! La cúpula, la cúpula tiene la parájula, entonces. Se equivocó Rottenberg, se equivocó Rottenberg, pero de acá a la China. ¿Qué? A mí me pareció genial lo que dijo. Perdón, perdón. A ver, Rottenberg, que lo respeto como gran productor... Ya me parecía que no podía ser tan picante. No, 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 me parece que está subestimando al público. Querido Rottenberg, vos que sabés, horas de pantallas y todo, en el bailando estuvo Maximiliano Guerra, duró un suspiro y ganó el bicho Gómez. No, 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 estoy hablando de horas... Sí, estoy hablando de talento, de gente que tiene horas de tele con el talento. Por ejemplo, nadie duda el talento que tiene Maximiliano Guerra. Bueno, ganó el bicho Gómez. ¿Quién también tiene talento? No subestime que me retició a un bicho. En el baile, en el baile. Pero no tiene talento. El bicho Gómez es súper talentoso. Estoy refiriendo al baile. Perdón. ¿Estamos? No está diciendo lo contrario. ¿Se dijo eso? No, no lo entendiste, Teto. Bueno, vos siempre cuando uno está... No lo podés entender todo. En este caso, no lo entendiste. No descalifiques. Él dice, si esta misma nota, él le tira un vaso de agua a la movilera, se repite hasta el infinito. ¿En qué programa trabajás vos, Ani? En este. Ah, bueno, listo. Por eso no me importa. Pero no haga mal de eso. No haga mal de nadie. Estás diferenciando la gente mediática. Dice, mediático es todo hasta ahí porque salen los medios. Pero hay gente que usa un acto como, por ejemplo, violento, el de tirarte un vaso de agua, para conseguir estar más horas en la televisión. Pero después de eso no, eso lo decide el público. Pero no lo que cuestionaron. No lo dice, no lo habló mal de Tineni. No, no lo habló. No, estoy diciendo de Tineni. Estoy diciendo... A ver, estoy diciendo que el público es el que elige. Pero está defendiendo a Tineni. El público es el que elige. A ver, vos de alguna manera, vos salís de un reality, salieron 300 tipos, quedaron 5. Bueno, el público elige el que tiene talento y el que no tiene talento. No, son cuatro. Dice que los que tienen talento son los que perduran o usan los medios para mostrar un talento y aquellos que no tienen un talento, entonces buscan la agresión, la violencia para permanecer. No estamos hablando de un filósofo. Estamos explicando las dos cosas básicas que dijo Rothenberg. Y que son muy difíciles de entender. Y se puede equivocar.